Conocemos, es un abogado con una amplia experiencia en el área administrativa, un experto en el derecho administrativo, pero además tiene una vastísima experiencia dentro del sector público. Como decimos, un poco en broma, es una de las personas que mejor conoce el monstruo potente. De manera que su experiencia, tanto académico, enfocado en el administrativo, como su propia experiencia profesional dentro de la institución pública, es importante para efectos del tema de la administración, del acceso a la información, y especialmente para comentar la presentación de Roberto Merida. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, y por favor, por 15 minutos, tienes a nuestro trabajo. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer de manera muy especial la invitación, felicitar a los organizadores por este quinto evento de esta materia, que en el Perú, de manera sostenida, va ganando terrenos, y nosotros pensamos en lo que se discutió en la primera reunión de esta materia, todavía se hablaba de la implantación de la ley, de las tareas que teníamos enfrente, de los retos que esta materia plantea. Hoy estamos asistiendo, y como muy bien lo ha descrito Roberto en su exposición, a una situación en la que hay cosas avanzadas y hay tareas por realizar. En consecuencia, creo que hay que asegurar que aquello que se ha avanzado deba mantenerse en el tiempo, y de metarse, perfeccionarse, profundizarse aún más. Hay que plantear nuevas formas de hacer las cosas en un escenario nuevo, y con nuevos medios a nuestro alcance. Hoy hay que aprovechar también ya lo que, a nivel de la cultura y la gestión pública, está incorporándose como una actividad ya normal en muchas instituciones, en el de imprimir información, romper también aquellos diques en los cuales todavía la información no está, o está impidiendo que la información fluya, de manera sostenida y clara. Pero, me permito hacer algunos comentarios que creo que podrían ayudar a complementar lo que ha señalado Roberto en esta tarea de incorporar de manera definitiva en la cultura de la gestión pública el tema de la transparencia, y por supuesto que también en la comunidad como un derecho suyo. La primera idea que quería compartir es la reafirmación de que el derecho de petición de información es un derecho constitucional, es un derecho de la persona. Creo que ese punto de apoyo es fundamental tenerlo en cuenta, porque a veces nos centramos solamente en lo que dicen las leyes, y como si la discusión fuera únicamente regular un tema externo a la persona. Cuando el derecho de petición está incorporado como un derecho constitucional, que se basa en que si los seres humanos al momento de formar una sociedad renunciamos y mantenemos renunciada a una cuota de nuestra libertad, como correlato a esa cuota de libertad renunciada surge a nuestro favor, como parte de los derechos de la persona, la posibilidad de pedir a quien ejerce el poder, y la obligación subsecuente de quien ejerce el poder de contestar. Por lo tanto, es algo propio de los derechos de la persona, está consagrado en el artículo segundo de la Constitución, y eso ha sido desagregado en la legislación posterior, y en el caso de la especialidad general competente, que es básicamente el derecho administrativo, se ha establecido de manera expresa en la ley del procedimiento general el derecho de petición administrativa, que tiene como una de sus modalidades el derecho de petición de información que está regulado en el artículo 110 de la ley. Por lo tanto, cuando se atiende un pedido de información de los administrados, se está únicamente respetando sus derechos constitucionales. Cuando de alguna manera se le niega esa información, se está afectando su derecho constitucional. Por lo tanto, creo que tenemos un fundamento más que suficiente como para sostener cuanta modalidad de acceso a información podamos obtener en este escenario, con el propósito de lograr que este derecho sea respetado. ¿Hay un problema con el audio? Sí. Tenemos problemas con el audio, por favor, a los compañeros de la sala que nos puedan apoyar. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, partiendo de esa premisa, lo que se deba avanzar en materia de acceso a la información tiene que ser la reafirmación de este derecho constitucional. Específicamente en lo que se refiere a la administración pública, que comprende a todas las entidades que ejercen la función administrativa del poder. Aquí, quizás, hay que trabajar más el tema de quiénes están obligados a brindar información en el ámbito público. Para esto nos puede ayudar mucho el concepto de administración pública que comprende a todo tipo de entidades y personas naturales o jurídicas, sean del Estado o que no sean del Estado, que por alguna razón están ejerciendo función administrativa, en el caso de administración pública. El mismo concepto es aplicable en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito legislativo sí es distinto, y en otros de carácter especial también es distinto. Pero en lo que corresponde a las entidades más requeridas en materia de información, casi todas ellas, conforme al cuadro que nos muestra Roberto, son de la administración pública, son entidades que ejercen función administrativa. Por lo tanto, por ahora estamos centrando nuestra atención mucho en el Estado, en las entidades estrictamente estatales. Pero falta abrir todavía las vetas de acceso a información a aquellas personas privadas que están ejerciendo función administrativa, pero que no están brindando ninguna información y se niegan a brindar información, arguyendo que son entidades privadas. Cuando uno puede ser privado en unas cosas, pero si estás ejerciendo función administrativa, forma parte de la administración pública. Y por lo tanto, tienes que también estar obligado a las reglas, en este caso específico, de acceso a la información. Entonces, habría que trabajar en este escenario que propone Roberto de modificar las normas, trabajar también esas vetas. Tenemos ahí el tema de los concesionarios, las empresas concesionarias, o ciertos grupos de comunidades que administran fondos públicos, como el caso de Fonco, etcétera, son personas que están ejerciendo una cuota de función administrativa. Evidentemente, ellos también tienen que brindarnos información. Respecto de los tipos de instrumentos que utiliza la administración pública para su funcionamiento, hay cinco instrumentos básicos. Los reglamentos, para los cuales siguen procedimientos reglamentarios, los actos administrativos, para los que siguen los procedimientos administrativos, que es regulados por la 27.444, los actos de administración interna, que tienen que ver con la organización de las entidades, al interior de ellas, en los diferentes sistemas como planificación, presupuesto, contabilidad, tesorería, abastecimiento, etcétera. La contratación administrativa, que es otra forma de ejercicio de función administrativa, y la ejecución física o material. Lo que habría que regular, de manera más sistemática, es qué tipo de acciones o tareas se pueden establecer para cada una de estas formas jurídicas, de las manifestaciones de la función administrativa. Por ejemplo, en el caso de los reglamentos, hay que retomar y fomentar la prepublicación de los proyectos de reglamento. Esto se ha perdido. Está establecido como una posibilidad, pero hasta ahora como una posibilidad que si las entidades consideran lo que publican o no, cuando debiera ser una obligación natural, la prepublicación, salvo algunas excepciones que pudieran establecerse. Pero la regla es que, en materia reglamentaria, la prepublicación debe ser algo normal. La población, en general, tiene el derecho a saber cuál es la ruta que está pretendiendo seguir el Estado. Y si accede esa información, antes que ello, puede tener una oportunidad de colaborar en la construcción de los públicos también. Hoy los públicos se tienen que construir de manera participativa entre el Estado y la sociedad. Entonces, generar escenarios de diálogo, escenarios de apoyo o de colaboración mutua es fundamental. Por eso, en materia reglamentaria, hay que retomar todo lo que implica la prepublicación de reglamentos, de proyectos de reglamento. En procedimientos administrativos, que son ya más de interés de las personas específicas y involucradas, reafirmar que terceros también pueden acceder a información, sobre todo en los casos que tienen cierta relevancia social a algún procedimiento. una autorización para un grifo en una zona residencial, bueno, cualquier administrador debería tener sin ningún problema acceso a información a ese procedimiento para ver de qué manera puede estar afectando sus derechos también. Entonces, hay que abrir allí también vetas o regular con mayor detalle esta materia. En los actos de administración interna, ahí la situación es variada. En los casos de planificación y presupuesto, esto debe estar siempre en los portales. Los portales institucionales deben reflejar siempre y mostrar siempre los planes, los presupuestos y lo que pretende hacer cada entidad. Ahí hay que hacer un seguimiento con mayor énfasis en esta materia para que siempre estén con información actualizada. Hay muchos casos de presupuestos o planes que no se publican o que están desactualizados. En lo que se refiere a tesorería, a cuantilidad, son temas más internos que normalmente esto es objeto del Sistema Nacional del Control. En materia de personal, está demostrado que ahí sí hay un requerimiento altísimo en la información y eso también hay que asegurar. En materia de contratación pública, también hay que fomentar el acceso, hay que reforzar estas vías directas y las vías indirectas de acceso a información. El caso del SEACE, por ejemplo, ha cumplido un rol importante en materia de transparencia e información. Muchos se han podido obtener como información a través de este medio que antes, o sea, hace 10, 15 años atrás, simplemente no se tenía ningún tipo de información. Hoy es factible y este tipo de medios habría que extenderlos también a otro tipo de contratos porque el SEACE versa sobre bienes, servicios y obras. Pero nada se sabe sobre el tema de concesiones, sobre el tema de otro tipo de contratos, por ejemplo, de venta de bienes del Estado o temas del deudamiento, que no tiene ningún portal donde se publica. Y de eso debe ser información abierta porque también es interés de toda la comunidad. Por lo tanto, la experiencia, las mejores, por supuesto, las mejores experiencias o lecciones que se puedan obtener de la experiencia del SEACE, deben ser extendidas también a otro tipo de escenarios de contratación pública en los que no hay ninguna razón por la que no se deba conocer o acceder a esa información de manera abierta. Es muy laborioso estar pidiendo en cada oportunidad información sobre el tema de concesiones cuando eso debe estar abierto de manera permanente para que lo vea cualquier ciudadano en el país o en el mundo. En cuanto a las modalidades de trabajo que realiza la Administración Pública, hay cinco modalidades básicas. La de policía, que implica la verificación de cumplimiento de normas y principios. Hay diversas instituciones que se dedican a eso a través de la supervisión o a través de actividades de policía propiamente tal. La prestación de servicios públicos, que implica la acción de la Administración Pública para la satisfacción de necesidades socialmente significativas, educación, salud, etc. La promoción y fomento, que implica la aplicación de políticas públicas aplicando el criterio de justicia distributiva para fomentar el desarrollo de determinados sectores socialmente importantes, como pueden ser las MIPES o vinculados a la descentralización. La regulación como actividad de fijación de parámetros o criterios en las determinadas actividades de importancia económica o social para el país. Y últimamente, las alianzas públicos-privadas. Cada una de estas modalidades de acción del Estado, cada una de estas modalidades de intervención de la Administración Pública, tienen sus fuentes de información a las cuales se puede acceder. Por lo tanto, hay que diseñar en la reglamentación cómo o con qué parámetros ingresar al pedido de información según sea el tipo de actividad. En los temas de policía, hay determinada actividad a la que se puede acceder y otra que no, pero hay que fijar cuál es. Cuando se trata de servicios públicos, igual. En el tema tan delicado como las alianzas públicos-privadas, la negociación que se va produciendo en los sistemas de inversiones o en los programas de inversión, donde entra a tallar la relación entre el Estado y los privados. Hay diversos tramos, diversos hitos a los cuales se puede acceder información y debiera acceder esa información. Estamos muy acostumbrados todavía a pedir información del resultado final, de la consecuencia, pero no durante el camino. Y muchas cosas o muchos errores o muchos problemas se cometen en el camino. Porque ya pedir información sobre lo realizado es solamente para acusar de lo que pasó, pero para prevenir no. Y si la población va a tener que participar en la construcción de lo público conjuntamente con el Estado, en esta nueva vertiente que hay en el mundo, de que lo público se construya de manera participativa, entonces con mayor razón hay que trabajar también el escenario de acceso a la información de manera preventiva. Es decir, antes de que se tomen las decisiones o durante el desarrollo de las decisiones. Creo que esto habría que irlo incorporando como parte de la forma de trabajar. Otro aspecto a considerar es la necesidad de integrar ya en esta propuesta que hace Roberto, integrar los diferentes medios que da la legislación en temas de acceso a información. Por ejemplo, actualmente cuando el administrador no recibe información, puede interponer su redata, puede hacer una queja en la misma entidad, puede ir a la Defensoría del Pueblo, puede ir al OSI, puede ir a la Contraloría General de la República, puede ir a la prensa. O sea, tiene diversidad de medios, pero no necesariamente cuando uno los lee a detalle están concordados. Porque se han ido desarrollando de manera paralela, pero falta un esfuerzo de integración de mecanismos para que el ciudadano sienta una paleta de posibilidades de una manera más ordenada. O sea, hay que perfeccionar esa parte de la integración de los medios de defensa que tiene el administrador para su acceso a la información. Y en el tema de la responsabilidad del funcionario público igual. En el tema de la responsabilidad, uno tiene la ley de acceso, tiene el código de ética, tiene la ley 27444, tiene la ley del sistema nacional de control, y tiene una norma que te dice que habrá responsabilidad de manera muy genérica. O sea, no hay una fijación clara del tema de responsabilidades. Habría que trabajar, está bien lo que se ha hecho, está bien lo que se ha avanzado, pero como sucede en otras actividades, hay que ir ya integrando también los sistemas de responsabilidades. De modo tal, que no haya una dispersión normativa que lleva a serios problemas de interpretación cuando ya se está trabajando un tema de responsabilidad o de asignación de responsabilidades. Unos comentarios finales sobre lo señalado por Roberto. me parece muy bien en el enfoque planteado por el expositor señalar las cosas que se han avanzado. Es decir, no, todo es malo, y eso es una ventaja, porque si no parecería que estuvieramos parando sobre el mar. No tiene sentido siempre ver la parte negativa de lo que se hace. Acá hay un esfuerzo colectivo que compromete tanto al Estado como a la comunidad civil. Por lo tanto, lo que se haya avanzado hay que asegurarlo. Creo que los hitos que nos ha señalado son absolutamente acertados. Lo que sí sería bueno es tener en cuenta lo siguiente, como un tema de cultura. Por lo general, hay tres tipos de actitudes por parte de los funcionarios públicos respecto a la información. La primera es los funcionarios que vengan a eso como algo natural y sueltan la información sin ningún problema con las limitaciones que se llegan a la ley y son repetosos. Ellos son aliados naturales del sistema. A ellos hay que buscarlos. Hay que generar con ellos mecanismos de desarrollo, de transparencia, de capacitación que se convierten en una especie de apóstoles dentro del Estado. Y hay que ubicarlos y son ubicables. Hay un segundo grupo que son los que eluden o no quieren soltar la información y hay que tú más o menos fijadas en esto. A ellos hay que trabajar en dos temas, persuasión y sensación de riesgo. Hay que hacer sentir al funcionario público que es medio remolón para soltar la información que está arriesgando. Hay que hacerle recordar que está afectando derechos constitucionales y que eso le va a generar responsabilidad y que cuando ocurre algo hacerle saber que eso le puede ocurrir también a él como mediación. Y hay algunos sí que definitivamente no quieren soltar la información. Que están decididos a no soltar la información. Bueno, para ellos sí yo postularía que se genera alguna responsabilidad más grave aún. Alguna sanción más grave porque no se puede permitir que en temas de esa información que tiene que ser abierta y libre alguien se niegue voluntariamente a hacerlo. Eso no tiene sentido. Y ahí sí hay una responsabilidad de generar algunas sanciones eventualmente más graves aquellos casos de evidente denegatoria intencional de información. Lo otro es la generación de esta comunidad de personas que trabajan el tema de la transparencia. Saludo de manera muy especial a todas las instituciones de teorías por el esfuerzo enorme que realizan para fomentar una cultura de transparencia y una cultura de acceso a la información. Sería muy conveniente que en la relación con el Estado se trabaje en dos niveles. Por un lado que se fortalezca la alianza con aquellas entidades cuyo estilo sí es favorable a la transparencia y al acceso a la información. No ver en todos los casos al Estado como un enemigo en el tema o como alguien siempre desconfiable en el tema. Hay que reconocer que hay avances también desde dentro del Estado y por lo tanto hay que establecer lazos muchas veces persona a persona para generar alianzas que permitan que desde la sociedad civil y desde el Estado se genere una comunidad conjunta de personas que están convencidas de que la información es importante tanto para el fortalecimiento de la democracia como para un amplio ambiente de transparencia en la gestión y de construcción conjunta de lo público. Por lo tanto creo que es momento de identificar estos escenarios donde se puede también trabajar de manera conjunta como parte del estilo. Dentro de las entidades públicas la debilidad institucional la podemos enfrentar básicamente mejorando medios alternativos al pedido de información desde fuera de la entidad. Me refiero específicamente a la generación de un mejor ambiente de control interno dentro de las entidades públicas. Los funcionarios públicos y todos los servidores de las instituciones públicas tienen la obligación de generar un ambiente que se llama de control interno que implica el cumplimiento de las normas y dentro de ellos el de acceso a la información pública. Por lo tanto habría que trabajar esa línea e incorporarla necesariamente en la aplicación de la legislación sobre control interno dentro de las entidades. Y por último dos temas claves la capacitación hay que hacerla a todo nivel hay que fomentar la capacitación en todo el país la información en todo el país. sugiero que IPIS o las entidades públicas la PCM etc. trabajen y aprovechen las aulas virtuales pero de disponibilidad libre que haya información que haya cursos que haya temas que se trabajen vía aulas virtuales de acceso libre. En el tema de compras públicas hicimos una experiencia de acceso a información libre a la aula virtual. En un mes tuvimos un curso básico de contratos y habían 32.500 personas que seguían en línea las clases. En estos temas cuando uno deja abierto el tema y con libre acceso creo que podría ser importante un importante medio que complemente los otros en materia de difusión. Y la última idea que quería compartir con ustedes es empecemos ya a pensar también en un escenario global ya no solamente nacional sino también global. ¿Por qué? Porque hoy mucha información está fluyendo en esta interacción de las economías de las sociedades a nivel global. Y hay que ir pensando también en interoperabilidad de sistemas en los que haya información para toda la población. En el tema de contratos públicos hemos estado impulsando la red continental de entidades de compras públicas y también fue iniciativa peruana la creación de una red mundial de entidades de compras públicas que ya está funcionando. Una de las tareas que se ha propuesto a esta red es generar un sistema continental y un sistema más adelante global para acceso libre a información sobre compras públicas. Tenemos que empezarnos en otros terrenos también de modo tal que uno pueda trabajar en este escenario ya agregado que es en el ámbito global. En materia administrativa se ha realizado el derecho administrativo global. Por lo tanto va a haber un replanteamiento de figuras y también de la manera de ejercer los derechos y de reafirmar derechos como el de acceso a la información. Son unas ideas que voy a compartir con ustedes. Felicito a Roberto y a los comenzadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nombre de la organización. Muchas gracias tanto a Roberto Pereira por la exposición como a Ricardo Salazar por sus importantes comentarios. A continuación vamos a hacer una breve pausa de 15 minutos para tomar un café. Luego de lo cual volveremos con la segunda mesa de trabajo del segundo panel. Hemos empezado con una aproximación de la realidad de la acceso a la información pública desde una perspectiva desde la sociedad civil. Esta vez nos vamos a aproximar al tema de una perspectiva pública para lo cual vamos a contar con dos exposiciones una de un representante de la presidencia del Consejo de Ministros desde la Defensoría del Pueblo también tendremos una opinión y tendremos dos comentaristas de lujo. Vamos a contar con la presencia de los congresistas Luis Iberico y Javier que ya nos acompañan en la sala. Les ruego acompañarnos a tomar un café y en 15 minutos volvemos a esta sala para continuar con el evento. Gracias.